La teología, de la cual vamos a hablar enseguida en la segunda parte. La teología, cuando habla de los sacramentos. Los sacramentos son siete. Bueno, esto lo decían en su tiempo por primera vez, no lo pierdan de vista, ¿eh? Todo el mundo sabe que los sacramentos son siete. Esto es de Trento. Antes de Trento, el primero que lo dijo fue Roberto de San Víctor, los victorinos, en París. Dicen, los sacramentos son siete. Y Abelardo ya cogió la idea, dice, los sacramentos son siete. Siete. Y entonces son siete, está el bautismo, la confirmación, el orden sagrado, son siete. Pero ¿por qué llamamos a los siete sacramentos? Tienen algo en común que permita que lo llamemos sacramentos, ¿sí? Y este algo en común que hace que los siete sacramentos sean sacramentos, que tengan algo en común. ¿Es real o es un puro nombre? Lo que hace que los sacramentos sean sacramentos, es una palabrita que nos hemos inventado, o en algún lugar los sacramentos son de verdad una realidad. Fíjense, el tinglao se viene abajo entero, ¿eh? La Santa Madre de Iglesia es igual. ¿No somos todos los clérigos iglesia? ¿Y qué es lo que hace que siendo tantos los clérigos se llame la clericatura o el clero? ¿Un nombre? ¿Puro nombre? ¿O hay una realidad que...? ¿Ven cómo está el sistema? Ahora está sobre dos puntos flacos. Abelardo era especialista en dejar edificar, tenía mucha paciencia, no era nada paciente, pero le gustaba que edificara. Cuando ya todo estaba bien terminado, la pirámide bien hecha, él ya había detectado el ladrillo de abajo que era flaco, que siempre hay alguno. Eso está muy bien porque hoy estamos en el mismo sitio. Y si no lo estamos, hay que estarlo. Las grandes edificaciones de nuestra época, de finales del siglo XX, tienen los pies de barro. Y hay que verlos. Y uno va por la vida de guapo, mirando bien, dejando que se construya hasta arriba, y cuando está todo ya altaneramente construido, tú habías vigilado un ladrillo. Ya has hecho, ¿sí? Y esto se está haciendo. En filosofía, en teología, en medicina, en física, por ejemplo. Hoy en día, todo el mundo disfruta de ser como Abelardo. Es el genio de Occidente, Abelardo. Voy a presentar ahora enseguida a Abelardo. Abelardo era un bretón, nació cerca de Nantes, y por lo visto los bretones suelen tener buena inteligencia, pero son muy brutos, según suelen decir los franceses. Y lo de tener buena inteligencia, según la ser, es propio de los bretones, pero de muy pocos bretones. Esto es peor todavía. O sea que tienen inteligencia los que la tienen, y los pocos que la tienen, en Bretaña, pues son muy pocos. Uno de ellos fue Abelardo. Este hombre apareció, como habéis visto, a finales del siglo XI, en plena reforma gregoriana, y en el nacimiento de las universidades y de los grandes conceptos medievales, sobre todo lo que llamamos la escolástica, que es un sistema de pensamiento que ha durado hasta hoy, y que ha configurado la iglesia medieval en unos términos que, muchos de los cuales, todavía perduran hoy. Abelardo es un hombre de formación humana seria, su padre era un hombre rico, le quiso dar una buena carrera, y le dedicó a los estudios. Y empezó estudiando filosofía. En filosofía topó con Guillaume Champoll, el del realismo. Él escuchó durante dos años largos. Pero Abelardo, que tenía un genio muy especial, y que es, como he dicho ya al principio, un enfant terrible en el medioevo, ya poco a poco fue notando las fisuras del sistema realista que Guillaume de Champoll exponía. De tal manera, que cuando todavía no había terminado la carrera de filosofía, empezó pidiendo al profesor, a Champoll, que le dejara intervenir en algún diálogo. Guillaume de Champoll no cometió en su vida un error mayor que darle permiso. Porque el muchacho, entonces tenía unos veintitantos años, no muchos más, el muchacho vio enseguida, en su principio del siglo XII ya, del siglo XII, vio enseguida los puntos flacos del gran maestro. De tal manera, que empezó a hacer preguntas. Eso es importante. La capacidad de preguntar. Preguntar no compromete demasiado. No compromete demasiado. Puede comprometer delante del profesor, si el profesor es muy listo. Porque la pregunta, toda pregunta siempre va contaminada. ¿Cuántas veces has estado en París? Es una buena pregunta. Pero da por supuesto que has estado en París. Hacer una pregunta está siempre contaminada de algo. Si la contaminación de la pregunta la detecta el profesor, en este caso, contesta a veces desmontando la pregunta. Pues el profesor no es listo y está muy estructurado. El profesor no ve el punto flaco de la pregunta y es donde el alumno, si es listo, sabe más o puede más que el profesor. El sistema de Guillermo de Champó, el realismo, estaba estructurado por él de una forma que admitía, aceptaba y construía con todos los materiales de la incipiente escolástica. Era un sistema perfectamente estructurado. Esto es peligroso. ¿Por qué? Porque un sistema perfectamente estructurado se mantiene por sí mismo, como una estructura de hierro, bien juntado, de forma que si hay un terremoto, se pliega todo. No se cae una parte, se pliega todo. No es tan desastroso, pero se pliega. Si el sistema es muy bueno, es una conjugación de materiales que se mantienen unos con otros y tiene una gran ventaja. Parece que no hay fisuras, pero en este sistema, si alguien detecta una fisura, el sistema se hunde entero. Pues bien, Abelardo empezó haciendo preguntas y las preguntas se referían todas al sistema, el sistema de interpretación. Es decir, era una inteligencia, una filosofía que conducía hasta la fe, intelectus querenc fide. Y Abelardo partía de otro sistema y es que la fe ha de buscar inteligencia. La primera parte de arriba. El hombre, cuando cree de verdad, tiene obligación de saber explicar lo que cree. Esto ya viene de San Pablo. Cosa que Guillaume de Champó no admitía sin más. Aceptaba, estructuraba su sistema y ahí no había fisuras posibles. Pues bien, Abelardo empezó contra este hombre con la barbaridad que ya he dicho antes. La Santísima Trinidad. Lo que hace que Dios, que son tres personas, sea una realidad única, la garbanzidad que hablábamos antes, ¿es real o no lo es? Y Guillaume de Champó, aquí la pregunta y la respuesta. Guillaume de Champó dice, sí, lo que hace que Dios, siendo tres personas, sea un único Dios, es una realidad. Y Abelardo siguió preguntando, ¿y esta realidad es diferente de las tres personas? Sí, pues hay cuatro dioses. Lo peor es que el gran maestro no encontró la respuesta. A partir de aquí, Abelardo habló después con preguntas sobre los sacramentos de que decía antes. Lo que hace que los sacramentos, siendo siete, sean todos sacramentos, es una unidad. ¿Esta unidad es real o es nominal? Nominalismo o realismo. Y Champó cuando dice, es real, pero son ocho sacramentos. Con lo cual sucedió que poco a poco, Abelardo, con una mordacidad increíble, fue sometiendo a crítica a todo el sistema de enseñanza que tenía Guillaume de Champó. De tal manera, y esto es muy medieval, que los alumnos cada día más hacían coro al alumno, al compañero, y abandonaban al maestro. Lo cual vio con gran fruición Abelardo. Eso hay que admitir. Abelardo se regocijaba de tirar abajo ídolos. Gente adorada. Guillaume de Champó tenía un prestigio formidable. Hasta que la cosa se puso tan seria y la discusión tan insostenible en favor de Abelardo que apenas el profesor empezó a hablar un día, los alumnos, todos, se pusieron del lado de Abelardo y silbaron al profesor. De tal manera que al día siguiente cuenta Abelardo en un libro que estudió a los 54 años que se llama Historia Calamitatum. Es como una, unas confesiones de San Agustín, pero un brutal historia de mis calamidades, de las suyas, pues las veremos, también las tuvo. Bueno, pues está contando que al día siguiente Guillaume de Champó apareció en su colegio, en su pequeña casa donde daba las clases y los bancos estaban vacíos. En las calamidades hace ver Abelardo cuenta su propia vida, cómo él fue desbancando el sistema, cómo al final los alumnos se pusieron de su parte contra el maestro, cómo al final un buen día el maestro se encontró con los bancos vacíos y cómo al día siguiente, a la semana siguiente, el profesor pidió a Abelardo ser su alumno. Y es verdad, eso es histórico. Así que Guillaume de Champó se sentó entre los alumnos y empezó a hablar Abelardo. Pero en aquel momento el obispo Jocelyn de Soissons escribió una carta al Papa y le decía lo siguiente, este Abelardus, en francés y en latín es Abelardus, Abelardo, este Abelardus se esfuerza en arrebatar todo su mérito a la fe cristiana. Era sincero esto, bispo. Lo que estaba haciendo Abelardo era arrebatar las bases de la fe cristiana para ellos. Si el sistema cristiano era sometido a crítica y desmontado por Abelardo, el único sistema que se conocía, está claro que esta carta es objetiva. Y se le dice al Papa, pues diré quién es el Papa porque es muy importante, era un amigo de Abelardo. Se esfuerza ahora arrebatar todo su mérito a la fe cristiana. Cristiane fide y meritum evacuat. Vacía de contenido la fe cristiana. Fíjate qué visión. Y hoy en día los grandes conceptos que manejamos del conceptualismo, el nominalismo abelardiano, son de Abelardo. Por más que él se jacte, sigue la carta, de comprender por la razón humana todo lo que es Dios. Fíjense que definición más bonita de la fe que busca el intelecto. Él destroza la fe cristiana por más que se jacta, Abelardo, de comprender por la razón quién es Dios. La razón busca a Dios. El intelecto busca la fe. De esto se trata. El primer medioevo filosófico es la fe busca la razón. Y ahora la razón busca la fe es un destrozo de la fe cristiana. Se eleva hasta los cielos pero desciende hasta los abismos. Nada hay que permanezca oculto para él. Lo sabía todo Abelardo, además se había estudiado como un loco. Sea en las profundidades del infierno, sea en las alturas del cielo. Es un gran hombre para sus propios ojos. Disputa sobre la fe en detrimento de la fe. Se pasea familiarmente entre la grandeza y las maravillas que le exceden. Escruta la majestad de las cosas divinas y fabrica herejías. Es que Abelardo después de destrozar a Guillaume de Champó tuvo una ocurrencia y pensó que él sabía mucha filosofía, el nominalismo de que hablamos ahora y que había que estudiar teología. Otra idea. Es decir, ahora se propone destruir la teología encima. Y se apuntó a un gran maestro en la ONG que era Anselmo, el obispo Anselmo de la ONG era un discípulo de San Anselmo de Canteorbeto. Era un hombre más bien tirando a realista en cuanto a los universales, pero un gran teólogo, un gran teólogo. Entre sus alumnos se sentó Abelardo, empezó a escucharle y se dio cuenta de que los maestros de teología, entre ellos Anselmo, que es famoso por esto, son grandes habladores, pero muy malos encajadores. Ojo otra vez. Y dice de Abelardo, ya sé que tenemos las cartas y las de Eloisa también, y dice de Abelardo, este hombre recita perfectamente su lección, como muchos, pero fuera de su lección no sabe nada. Es irrebatible en lo que sabe, pero lo que sabe es muy poco. Y aparece otra vez el sistema teólogo, un gran sistema, mientras el profesor habla, los alumnos escuchan boquiabiertos porque dice magníficamente la lección. Pero si en la lección le metes una cuña, queda desbancado. Vio, por tanto, Abelardo que el punto flaco del gran maestro era la discusión. Si hablas con él, si te deja hablar y abres diálogo con él, está perdido porque sólo sabe su lección. Es un gran repetidor de textos de santos padres, como a veces hacen los predicadores, un gran repetidor de textos de santos padres. Pero, Abelardo ahora ha visto su sistema. Si vas con la escritura y discutes los textos de la escritura a fondo, este hombre se queda sin argumentos. Y de hecho, se dedicó a Abelardo a estudiar a fondo la escritura, a discutir los textos de la escritura, es la primera crítica bíblica, la primera exégesis crítica que aparece en el mundo medieval, expone los textos y los discute desde dónde puede él saber, de forma que el gran profesor de la ON, Anselmo, se ve absolutamente desarmado. Así que los diálogos de teología quedaron también con el profesor muerto. Abelardo, siendo ya profesor de filosofía y de teología, puso catedra en Santa Genoveva de París y ahí acudía la gente por montones. Los alumnos en la Edad Media eran pocos, eran difíciles de reunir, pero en Santa Genoveva aquello era toda una universidad. Y el mundo aplaudía y se volvían locos por él. Donde iba Abelardo incluso los compañeros, los alumnos, los clérisi, que he dicho antes, ponían pequeñas tiendas alrededor de su casa para poder escucharle siempre. Es la primera crítica que interviene en la Iglesia medieval. Quiero apuntar este hecho. Si la escolástica que seguirá creciendo hasta los grandes maestros de Santo Tomás, por ejemplo, San Buenaventura, San Alberto Magno, ya en el siglo XIII, por los mendicantes, esta escolástica que seguirá creciendo, si tiene un punto de renovación y de crítica, es a través de Abelardo. Esta crítica irá creciendo también conjuntamente con el crecer de la teología hasta que nos lleve al renacimiento que es una crisis y una crítica de la teología positiva, es decir, patrística, de afirmaciones y de autoridades contra el pensamiento, contra la razón. Así que, lo que antes era filosofía nominalista o realista, ahora con Abelardo se hace una teología que es a la vez, a la vez, afirmación, teología positiva y a la vez crítica o exégesis de la Biblia. Con esto, sin que Abelardo seguramente lo pretendiera, se ponía en tela de juicio todo aquello que la teología estaba construyendo con tanto esfuerzo. Poco después, gracias a un amigo de Abelardo, que era Pedro el Venerable, un cisterciense, un amigo también de San Bernardo, poco después empezó a entrar Aristóteles en la filosofía. Aristóteles venía desde España. Los traductores de Toledo habían traducido a Aristóteles a través del árabe al latín y el latín sí que ya lo conocían más allá de los Pirineos. Aquí se leía árabe perfectamente, pero más allá solamente hablaban latín. Pedro el Venerable en una visita que hizo a los cistercienses españoles se llevó unos manuscritos latinos ya traducidos del árabe que eran de Aristóteles y los dejó en Francia, sobre todo en Chartres. Y los primeros maestros de Chartres empezaron a explicar Aristóteles que es un empirista, un analista de los hechos. Así que cuando llegó Aristóteles a Europa, ya sobre la corriente abierta por Abelardo por puro instinto, Aristóteles va destruyendo el sistema unitario de Platón y empieza el sistema experimental y abierto de física, de estructura y corrección crítica de la Biblia, por ejemplo, y de desmenuzamiento de los textos de santos padres a fin de que aquella teología tan bien edificada al principio de la escolástica poco a poco se ramificara en una teología experimental y una teología expositiva o filosófica como fue luego la de santo Tomás de Aquino. Hasta aquí Abelardo. Ahora veamos los hechos en sí. Figúrense que el cristianismo medieval, que es una construcción de bloques perfectamente ensamblados, ya tiene dentro de sí el gusano que va a acabar con ella, gracias a Abelardo. Y esto quiere decir que el sistema de la iglesia tan perfectamente organizado con Gregorio VII, que vimos el otro día, el sistema de pensamiento y de actuación de la iglesia, ya tiene dentro de sí una pequeña sospecha, Abelardo es un maestro de la sospecha, una pequeña sospecha de que todo esto puede ser de otra manera. Y esto es importantísimo. Esto es lo que San Bernardo no va a tolerar. O sea que lo que pensamos, lo que enseñamos, lo que hacemos y lo que administramos en los sacramentos, todo puede ser de otra manera. Esto es herético. Y aquí interviene el gran santo cisterciente San Bernardo.